Bueno amigos, estamos analizando la penosa situación que hemos visto en cuanto a la calificación que se hizo a cinco instituciones del Estado panameño y usted hablaba de la distorsión que tiene nuestra sociedad y además el poco interés que mostramos en algunas cosas, porque yo sostengo que hay quienes dicen que el quinto poder lo representa la ciudadanía, que el cuarto somos los medios, pero el quinto es la ciudadanía. La pregunta mía es si estamos ejerciendo ese poder como lo requiere cualquier país por una parte. Por otra parte, en cuanto a las calificaciones estas del IDAN, de Tucumán S.A., de la empresa de transmisión eléctrica, de la empresa nacional de autopistas y del metro de Panamá, no debe llevarlo a una reflexión en el hecho de que si alguien se le asigna la responsabilidad de ser miembro de una junta directiva, debe asumirla como tal y también tener consecuencias si no se hace el trabajo. ¿Cómo puede operar una empresa, doctor Bustamante, sin que se conozca por parte de la junta directiva a los estados financieros? O sea, ¿cómo se puede aceptar en un siglo XXI esto? Digo, esas cosas pasan cuando las juntas directivas provienen de una selección que responde a motivaciones políticas, amicales o de intereses. Cuando tú tienes unas juntas técnicas, juntas directivas técnicas de gente que sabe del negocio, inmediatamente te van a despedir las herramientas para poder tomar decisiones. Ese es un elemento que hay. ¿A quién responde la junta directiva? Otro elemento es cuál es la autoridad real de la junta directiva? A veces la junta directiva son simplemente firmadoras de lo que dice el director. De lo que viene de arriba, ¿no? O de lo que viene de arriba o de lo que el director le dice que hay que aprobar. Y supuestamente la junta directiva está para... Para gobernar, gobernar y dirigir. Y encima además de eso. Y orientar al director. Inclusive la figura que existe en el sector privado es que hay una auditoría que responde a la junta directiva. Ni siquiera al director, al presidente, al gerente de la empresa. Es a la junta directiva. Entonces ella es la que responde y recibe la información y ella pide resultados a la gerencia. Definitivamente lo que estamos viendo, que es una muestra, refleja una manera de gestionar el poder desde las alturas. No se está buscando la eficiencia en las organizaciones. Se está buscando el arreglo político que lleva a un poder, a un gobierno del poder. Nada más. Ustedes lo ven en el gobierno anterior, todos los socios y amigos de Martinelli entraron. Los que vinieron ahora vinieron la misma cosa. Entonces se repite, pero cambia el modelo. No, cambian las figuras. Bueno, pero es que decía Carlos Andrés Pérez una regla bella, pero que él no cumplió tampoco. Él decía mezclar negocios con política es letal. Pero él lo practicó. Hay doble discurso. Yo creo que los partidos, Guillermo, deben preparar a sus cuadros para gobernar. Porque ellos van a llegar a las alcaldías, van a llegar a la representación de corregimiento, van a llegar a diputados. Pero hay que prepararse para esos cargos. Pero seamos crudos en esto. Hablabas de sin anestesia. Hay mucha gente que piensa en arribar al poder político para hacer negocio y para hacer dinero. No, no, si eso no lo hacen por servirle al país. Hay que decirlo. Gracias. Lo que acaba de decir Guillermo me da el pie para lo que yo pensaba decir. El tema es que tú tienes una hipótesis implícita en lo que tú dices. Que la gente que entra a los partidos políticos es porque quiere hacer algo por el país. Y los partidos políticos son trampolines para hacer algo para uno mismo. Y para llegar a poder y usufructuar. Y para hacerlo. Entonces, pero lo peor es que... Hay muchos soñadores que se meten a los partidos políticos para tratar de cambiar. Y terminan frustrados o en puestos subalternos. Pero lo peor es que la sociedad panameña lo acepta. Mira, el otro día estaba hablando justamente por aquí en una... en un restaurante y el propietario de un restaurante de un hotel y restaurante se quejaba de una ex magistrada de la Corte Suprema que decía, pobre mujer, estuvo en la Corte Suprema y no tiene nada. Sí, como si tenía que tener... Ella tuvo que pedirle al presidente y el presidente le pagó una operación. Pobre mujer, pero con una congoja lo decía. Sí. Porque el tipo entendía que si tú llegaste a ser magistrado, tú tenías que tener dinero porque llegaste al puesto. No, tenías que haber hecho dinero. Haber hecho dinero. Si no eras un irresponsable. Si tú pasas por un puesto público y tú no te llevas nada, la misma sociedad te dice, mira, pues ese tipo estuvo en la buena. Pero tú no es lo que dicen los mexicanos. Entonces... El que dicen los mexicanos, los mexicanos dicen, dice, miren, no es lo mismo un pobre político que un político pobre. Así es. El político pobre es una vergüenza. O sea, como diciendo, si tú eres político tiene que ser... Pero ¿sabes qué? Aquí hay una serie de leyes envejecidas, doctor Bustamante, que necesitan algún tipo de cirugía mayor. Y cambiar un poco también la modalidad esa de el llegar al poder para hacer negocios y hacer del poder negocios. Entonces, mientras eso prevalezca y no hay una certeza del castigo, ¿ok? Seguirá esta fiesta. Mira que ahora están diciendo cosas como estas. Oye, si él nada más se robó 100 mil dólares. Miren ustedes qué barbaridad esto. Oye, si el tipo nada más se robó 200 mil dólares, porque nos acostumbramos nosotros, ¿ok? A que aquí tiene que ser de un millón para arriba. O sea, ya subieron la tabla, ¿no? Pero ¿sabes por qué lo dicen? Porque si te llevaste 100 mil dólares tú vas preso. Pero si te llevaste 5 millones, 10 millones, 100 millones, tú no vas preso. ¿La inequidad? No. Cuando es grande, es negocio. Sí, pero digo, inequidad en cuanto a la práctica misma de aplicar justicia. Es que estamos llegando a un punto. La misma sociedad te ve. Si tú robas poco, vas preso. Si tú robas mucho, tú no vas preso. Es negocio. O robas bastante para que puedas pagar un buen abogado. Para que puedas pagar todo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un arreglo social que la gente lo acepta, de que la gente va a poder hacer dinero. Y que el que hace más dinero es el exitoso. Entonces, mientras tú no tengas lo que dijiste en su momento, certeza del castigo, sistema que castille, que ponga una pena, esto va a seguir. Y puedes cambiar todas las leyes que quieras. Puedes cambiar todo. Si tú no tienes certeza de castigo, vas a seguir la misma. Pero yo sostengo también una tesis porque mucha gente quiere castigo y castigo y castigo. Yo quisiera que el Estado empezara a premiar la honestidad. Es que la honestidad es un deber de uno, Rubén. Eso no se va a premiar. No se va a premiar, pero no se va a premiar. Porque siempre la agarramos con un funcionario público. Cuando ese funcionario público... ¿La agarramos? Sí. Detrás de ese funcionario público están los multimillonarios de Panamá, que nunca son llamados a una fiscalía ni a una personería. Es lo que está haciendo señor Bustamante. No es una realidad. Pero yo creo que el Estado, Bustamante, no premia la honestidad. Es que no hay que premiarla, Rubén. Bueno, yo sí creo en eso, Guillermo. Yo sí creo. Déjame creer en eso. Yo creo que hay que premiar la honestidad. Incentivarla. Y yo cito como ejemplo de toda la vida. Porque yo fui entrenado, estuve vinculado a una naviera norteamericana y vino la gente del Custon de Estados Unidos a entrenarnos. Y nos daban como ejemplo un guardia de seguridad que estaba en un aeropuerto. Y el dueño de la compañía, de la compañía de aviación que él tenía, iba a entrar, tenía una cita y no lo dejó pasar. Y él sabía quién era, porque no tenía el carnet. El tipo, por supuesto, perdió la cita y votó al trabajador. Después, esa compañía de seguridad, y le quitó el contrato a la compañía de seguridad, usaba eso como un ejemplo de lo que es el cumplimiento del deber. Entonces, yo creo que hay funcionarios aquí honestos, pero el Estado jamás los mira, jamás los voltea a ver. Funcionarios eficientes que quieren cambiar el mundo y no los dejan. Y me gusta el tema de fortunas que se constituyeron a la sombra del poder. Eso es una realidad. Pero desde fuera del poder, Guillermo. Porque las grandes fortunas... No, yo digo al amparo, yo digo a la sombra. Las grandes hidroeléctricas, ¿quién las consigue? Pero, Rubén... No las consigo yo, tú. Rubén, 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 espérate. Es que creo que estás confundiendo las cosas. Mira, para beneficiarte del poder no tienes que ocupar un puesto público. Por eso. Eso es lo que estoy diciendo. Se constituyeron a la amparo. Y justamente, si yo hago una disección hoy día, yo te puedo decir a ti que la mayor parte de los funcionarios públicos son relativamente honestos. Y eficientes. La eficiencia yo la dejo. Por el Estado panameño. Ha pasado la mejor gente. Ahí salió Niki Barleta. Sí, pero bueno, si me permites terminar la idea, porque me cortas. No, pero la terminamos completa, doctor, justamente después del cambio... Tengo la obligación de cumplir con un cambio comercial. Y me interesa mucho su opinión porque usted además laboró mucho tiempo como director en una institución del calibre, de la talla del Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso yo creo que debe... Usted puede dar, y usted fue también después funcionario aquí del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, así que usted tiene la visión de los dos mundos, de cómo se manejan. Así que me interesa mucho y estoy seguro que también a los oyentes de Infoanálisis conocer su opinión al respecto. No se vayan. Está escuchando Omega Estéreo, Cadena Nacional y su programa Infoanálisis. Un programa para la gente inteligente. Un programa para la gente inteligente. ¡Gracias!